Pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues queremos agradecer a los medios de comunicación que estén aquí presentes con nosotros en esta nota pública que vamos a realizar los miembros de la cooperativa Nuevo Día, que prestamos servicio de ayuda a domicilio aquí en nuestro municipio. La nota dice lo siguiente. En relación a las gravísimas acusaciones realizadas por la señora concejala y portavoz del Partido Socialista en nuestra localidad, doña Pilar García Solís, hacia las personas que trabajan en la dirección de nuestra cooperativa de servicios sociales, los cinco socios de la misma manifestamos que la política de esta empresa difiere y mucho de la versión que esta señora quiere dar a los ciudadanos de nuestra localidad, ya que siempre hemos querido dar a nuestros auxiliares una calidad de vida laboral que compaginen lo posible con sus obligaciones en su vida familiar. La filosofía de la empresa es muy clara. Desde el comienzo de nuestra cooperativa ha tenido muy claro que al ser una empresa de trabajo social, hemos contratado siempre prioritariamente a mujeres separadas, maltratadas por violencia de género, mujeres con cargas familiares no compartidas, etc. Y los datos están ahí para ser consultados cuando se quiera. Como consecuencia de dichas acusaciones, venimos a exigir a la señora Pilar García se retracte públicamente en los medios de comunicación, así como en el pleno del próximo día 29 si se convoca, de todo cuanto dijo en el último pleno del día 24 del pasado mes de noviembre. De lo contrario, esta empresa se verá obligada a tomar otras medidas aconsejadas por nuestro gabinete jurídico de abogados. A los ciudadanos de nuestra localidad y más directamente a los usuarios dependientes de la ayuda domiciliar quienes venimos realizando la ayuda, así como a los que puedan venir, queremos hacerles saber la importancia que siempre les hemos querido dar a su intimidad personal y familiar. Por ello, os decimos que a todas las auxiliares a la firma de su contrato se le hace firmar un documento de confidencialidad por el cual se comprometen a guardar secreto profesional, documento amparado por la ley, y que todas las empresas tienen derecho a realizarlo para salvaguardar sus políticas internas. Dejar claro que esta empresa es privada y que la actividad pública que realizamos, la ayuda a domicilio de los dependientes de esta localidad es totalmente transparente hacia nuestro ayuntamiento, que es a quienes debemos dar todas las explicaciones que nos pidan, como venimos haciendo mes a mes cuando se entregan todos los datos y documentos de la seguridad social mensuales, para demostrar la transparencia de nuestra gestión. No todo cabe en la política de un cargo público. El daño moral ya está hecho para la empresa y sus trabajadores. Nuestra intención no es la de buscar polémicas en este tema, pero por supuesto no podemos callarnos ante las infamias que esta señora, doña Pilar García, dijo en el Pleno sobre nuestra empresa. Volvemos a exigir una vez más, lo repetiremos a lo largo de esta rueda de prensa. Que la señora, doña Pilar, se disculpe públicamente en el próximo Pleno y limpiar el honor de esta empresa y de todos quienes la representamos con nuestro trabajo y entrega. Bueno, pues efectivamente, como ya se ha dicho a través de la nota de prensa, porque ha sido una exposición que nosotros entendíamos que nos veíamos en la obligación de hacerla, puesto que la acusación por parte de esta señora en el último Pleno entendemos que es lo suficientemente fuerte para que desde esta empresa, desde su dirección, le hayamos contestado. Así que lo hemos hecho para que la opinión pública tenga conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo y que esperamos y decimos que llegaremos defendiendo nuestros derechos hasta donde la ley nos ampare. O sea, que no nos vamos a quedar aquí y si no esperamos acontecimientos que sean positivos en el diagnóstico de esta empresa, pues seguiremos nosotros actuando sobre la ley. Vamos, en lo que la ley nos pueda amparar. Muchas gracias y solamente a esto. Si tenéis alguna pregunta, pues muchísimas gracias.